Hoy vamos a hablar de la Parashá de Ballera. En esta parashá vemos dos escenas completamente opuestas, como en blanco y negro. La primera escena es la escena de un hombre anciano que tiene noventa y nueve años, que recién ha terminado su concesión, pero él tiene la costumbre de tener una, ¿cómo se dice tent en español? ¿Carpa? ¿Carpa? Entonces dice así, sentado en la tienda en el calor del día. La tienda, esta tienda, tenía una puerta acá, como todas las tiendas, pero tenía otra puerta acá, y tenía otra puerta de otro lado también, y otra puerta de atrás también. Cuatro puertas. ¿Cómo? ¿Para qué? Porque quería ver todos los que podían caminar que entraban a esa tienda. Y él les daba de comer, les enseñaba a Torá. La Torá nos cuenta cómo vi a estos tres hombres que no sabían quién eran, y él dice, se prosternó al suelo, y le dijo, Señor mío, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo a tu siervo. Y ahora estamos hablando de, y le está hablando con los, con estos tres hombres, que ellos, él creía que eran idólatras. ¿Cómo sabemos que eran idólatras? Porque les lava los pies. Porque él, había un tipo de idolatría, donde, la idolatría que tan tonta, que tan necia. Había una idolatría que odoraban el pobo de sus pies, de su tierra. Mira, en realidad, hoy en día, ustedes ven las tonterías que hay en el mundo. Los tarot cards y todas las brujas que hay por el mundo, las tonterías que hay hoy en día que hacen, es peligrosísimo. Vemos que la mente humana sigue buscando las ilusiones, porque son mucho más fáciles que las verdaderas, la verdad. Imagínense, muchas personas están interesadas en judaísmo, pero no pueden llegar a la disciplina que requiere, está cerca de Hashem. Más fácil conseguir un horóscopo o alguna cosa de tontería. La idolatría nos da la ilusión de una solución inmediata. Y muchas personas creen en eso. La idea de que se pueden resolver las cosas fáciles. No se dan cuenta que no sirve. Todos vamos a Abraham ahora. Ve a esta gente que parece idólatra. Y le dice, por favor, por favor, vengan a estar conmigo. Y le sirve. Y le trae agua. Y le dan todo. Le dice a Asana, rapúrate. Toma tres ceas de harina. De sémola. Amasa, as tortas. Ordena. Le da al hijo, a Ishmael. Va directamente. Te voy a dar esto. Haga un asado. Está corriendo. Y no lo hace despacito. O con, ah, tengo que hacerlo. No, está contento. Tengo un invitado. Muévanse todos. Vamos a mirar televisión ahora. Vamos a intentar a gozar de nuestra paz. El hombre está riendo de una circuncisión. Está toliéndole. Está corriendo. Y ahí dice. Lo puso delante de ellos. Y se paró dentro de ellos. Generalmente, quiere decir, le sirvió. Le sirvió comida. Yo siempre digo que a mí, cuando los invitados vienen a mi casa, siempre estoy muy contento de servirles a los invitados. Eso lo aprendí de Abraham Abino. ¿Te acuerdas que le dije al principio? Tiene que aprender lo que es de Abraham. Ojalá Hashem dé a mí, a todos nosotros, el privilegio de poder ser un poco como Abraham Abino. Ese es el propósito de la Torah. Bueno. La historia viene. Les anuncia que va a venir Isaac. Va a venir un hijo. Y quiero hablar un poquitito de la relación entre la bondad y el premio. Cuando hay bondad en el mundo, hay premio. Dios dice, a este hombre lo voy a dar un premio, que es no solamente un hijo, pero una descendencia de muchos hijos. Todos somos hijos de Abraham. Lamentablemente, algunos hijos de Abraham se fueron por otro lado. Se perdieron. Desde la segunda parte de esta historia, lo vamos a hablar en un momento. Ismael es el hijo de Abraham, que está relegado. No como hoy en día hablan del hijo de Abraham como si fuera un hijo igual. No es. Es hijo físico. Pero espiritualmente no es el hijo de Abraham. Solo Isaac es el hijo de Abraham. Es muy interesante que la Torah habla de dos palabras. Quiero que presten atención a esto. Muy importante. En el capítulo, en el capítulo 21, versículo 12, dice, cuando lo van a sacar a Ismael de la casa. Sará dice, sácalo, no quiero que se quede aquí, porque es idólatra, porque es violento, porque es mal ejemplo para Isaac. Y Abraham dice, pero es mi hijo. No lo quiero sacar. Es injusto, es cruel. No es lindo. Y escucha la palabra de Dios que le dije. Todo lo que te diga Sará, oye su voz, pues por intermedio de Isaac, será tu descendencia. La palabra descendencia en hebreo es zera. Zera quiere decir descendiente. La palabra ben es hijo. La Torah hace una distinción entre el zera y el ben. El hijo es el hijo físico. Sale de tu vientre, es hijo. Pero no quiere decir que es heredero de tus ideales. O que es seguidor de tus principios. No es descendiente. Solamente un hijo. La diferencia es del hijo y la descendencia. Y Ishmael es un hijo que no siguió a los persausos de Abraham. Un día quizás va a volver. Pero hoy no es Abraham. Isaac no solo es hijo, es zera. Es descendiente. Lo más importante. Entonces, viene Abraham, viene Isaac al mundo. Los ángeles se van. Anuncia la medida de Isaac y los ángeles se van. Esta es la primera escena. ¿No es cierto? La primera escena, un hombre anciano corriendo atrás de extraños que no conoce para, por favor, pedirles, rogarles que vengan a su tienda para comer. Y él les prepara un panquete y les da de comer. Evidentemente, ¿cuál es el propósito de él? Se levantan las personas. Dicen, gracias por darnos tanta bondad. Y él les dice, no me agradezcan a mí. Agradezcan al Señor del mundo. Y así Abraham daría conversos en su alrededor. La segunda escena, Zdom. Vienen los ángeles a la ciudad de Zdom. No estaba Lot, su sobrino. Y en Lot, Aon, Lot, Lot, aprendiendo de Abraham, los trae a la casa. Les da de comer. Todo el pueblo de Zdom viene a atacar a Lot. ¿Qué los ataca? ¿Cuál es el, qué crimen hizo Lot? ¿Qué crimen? Tenían invitados a la casa. Toda la idea de Zdom es la idea de no proteger al extranjero. No darle nada a la persona que viene de afuera. Muy interesante. Vemos ahí que toda la riqueza de Zdom era para ellos solos. No compartirla con nadie. Había una historia. El Midas cuenta. Que una de las hijas de Lot. Lotín se llamaba. Vio a un hombre que estaba en la calle, hambriente y sediente. Y entonces ella, cuando iba a buscar el agua de afuera, le traía un poquito de comida, le daba de comer y de beber para que viva. Cuando el pueblo de Zdom escuchó esta bondad de esta señora, la desnudaron, la pusieron sobre la muralla, la metieron, la untaron con mucha miel para que las abejas vinieran a comerle su, viva su carne. La torturaron y murió. ¿Por qué? Porque quiso hacer bondad. Miren ustedes el gran contraste. La torturaron nos muestra. Capítulo 18, la bondad de este hombre con la carpa, con la tienda. En capítulo 19, inmediatamente. Es la maldad de esto. El egoísmo. La. Esto es lo que transformó a Zdom en un, en un, una, una nación cruel. El, el deseo de no ayudar a los extranjeros. Hicieron una ley para que los ciudadanos tuvieran, fueran culpables, se ayudaron a cualquier persona. Una mujer pobre que entrara a su pueblo. Esto es el, 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 el peligro de Zdom. Esto es lo que dice Dios. Este es el, 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 dice el naví de Ezequiel. Este es el pecado de Zdom. El orgullo, la arrogancia de aquellos que están llenos de pan y viven en tranquilidad, pero que no pueden ayudar al pobre y al que está, que no tiene nada para comer. Esto dice, ¿qué él dice? Entonces, esto es el contraste entre dos escenas. La escena de un hombre bondadoso y merecidioso ayudando al mundo. ¿Recuerdan? Es la bendición para todo el mundo ahora. Y por otra parte, el egoísmo, la arrogancia, el total, no es, es una, es una, la ley de Sdom era una ley, una ley, una ley malvada, una ley sin caridad, sin bondad. Es la, la muralla del egoísmo, el deseo de estar simplemente siempre para nosotros, estar bien y no nos importa de los otros. Y defendiendo, desde una ley, defendiendo su egoísmo y su parte de conciencia. Esta, esta ciudad de Sdom lleva en sí mismo su pérdida y su destrucción. La indiferencia al sufrimiento humano es una de las características del hombre malo, de la sociedad mala. Pero quiero relacionarme brevemente con la parte de esta parasha que quizás es la más importante, la historia de la aquedad, la historia del, el atado de Isaac. El capítulo 22 dice así, sucedió tras esos hechos que Dios sometió a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, eme aquí, y nene, toma por favor a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y dirígete a la tierra de Moriah. Y él, elévalo allí como ofrenda sobre las montañas que yo te indicaré. Nadie puede entender, no se puede entender esta historia. ¿Cómo explicamos? Bueno, primero quiero decir, tenemos que ver que hay muchas cosas en el mundo que no entendemos. Tenemos que aceptar que hay ciertas cosas que no podemos entender. Pero una cosa sabemos seguro, que Dios nos hace, nos da, nos hace pruebas. Pruebas para elevarnos. Las pruebas son difíciles. Todas las pruebas, ¿qué es una prueba? ¿Qué es una crisis? Es el contraste entre lo que nosotros queremos y una realidad que no queremos. Es la crisis. Nosotros no nos gusta estar enfermos, no nos gusta perder, no nos gusta sufrir. Pero por todos modos, tenemos que hacerlo. A veces pasa. Hoy quiero contarles un poco. La primera parte dice que esto es, esta historia, llama el sacrificio de Isaac. En realidad, la que da la palabra, a que da, no quiere decir sacrificio porque no lo sacrificaron. A que da quiere decir el atado al altar. Es el atado. La palabra aparece aquí en... Dice lo colocó... La palabra dice acá, lo colocó sobre el altar. En realidad, no, perdón, ató a su hijo Isaac, ató. La palabra es ató, atar. Entonces, el atado de Isaac. Una de las, quizá, las cimas espirituales de la humanidad. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo un hombre que recibe una orden totalmente contraria a todos sus principios. Un Dios que siempre le ha enseñado la bondad, siempre le ha enseñado el no matar, al contrario, ayudar al mundo. Le dije, deme, dame a tu hijo. Y Abraham no responde. No se queja. No le pregunta nada. Recuerden que cuando Dios va a castigar a Zodón, Abraham inmediatamente dice, pero ¿por qué? Y hace negociaciones. ¿Cómo vas a matar? Porque están muertos, hay malos, quizá unos buenos. Bueno, quizá 50 buenos. Dice, está bien, por los 50 los salvaré. Oye, 40. Bueno, y sigue hablando. Como en el Shuk. Como un conversiante árabe. Y se preocupa. Y no solo. Le grita a Sheblis. ¿Cómo? ¿El rey de la justicia no hará justicia en el mundo? ¡Qué barbaridad! Imagínense que ustedes me dicen a un rabino. ¿Usted como rabino no va a cumplir Shabbat? ¿Alguien tendría la chutzpah de decirme una cosa así? Y Abraham no tiene miedo. ¿El señor del mundo no hará justicia? ¿Cómo no? Dios no se... Dios le permite esto. Porque Dios quiere que Abraham tenga la libertad. Tenga la capacidad de entender. Pero acá ni una palabra. Ni una queja. Se levanta. Hata el... Lleva a su burro y a sus amigos y le trae o va. Ni le dijo en qué montaña lo hará. Es una de las montañas que yo te mostraré. Ni preguntó dónde. Se va con una fe absoluta. Y creo yo... No tenemos mucho tiempo para hablar de esto. Pero quiero hablar del pensamiento de Abraham. Hay un filósofo danés. Soren Kierkegaard. Escribió un libro entero acerca de esta experiencia. Se llama... Se llama... The leap of faith. El santo de la... De la fe. Salto quiere decir que... Cuando yo llego a una conclusión... Hay un hecho A que me lleva a B... Que me lleva a C. Que es la conclusión. Acá tenemos el A y el C. Hay un salto. No hay un periodo lógico. Quiero decir que cuando Abraham acepta lo que dice Hashem... Lo hace sin ninguna lógica. No usa la lógica, la duda, la pregunta. Nada. Dice, si Dios quiere esto, voy a hacerlo. Nada más. Y es interesante que... La palabra de la Torah dice... Van los dos juntos. Porque no solo Abraham estaba de acuerdo con esta idea. Y Isaac también. Isaac le pregunta al padre... Mira que interesante. Papá. ¿Dónde está? Vamos a sacrificar a un animal. ¿Dónde está el animal? Siempre vamos a sacrificar a un animal. Dice, Dios lo va a mostrar. La palabra de la palabra siguiente dice... Y los dos fueron juntos. Es decir que Isaac entendió... Él... Era el sacrificio. No se escapó. No lloró. Fue como... Por eso en realidad nosotros tenemos dos héroes acá. El padre y el hijo. Y ni sabemos cuál será... Cuál es el sacrificio más grande. Creo que el sacrificio más grande es de Abraham. Más fácil morir que matar a su propio hijo. Y de paso... La Torah insiste en algo muy importante. ¿Cómo empieza? Tu hijo. El único hijo. Muy interesante. Porque a Ismael lo sacaron ya. Y Dios es el hijo... En el cual Dios le prometió... Tu descendencia seendrá. Uno podría decir... Pero ¿cómo Dios no me dijiste... Este va a ser mi descendencia? ¿Cómo voy a matarlo? Al que amas. Dios dice... En caso que te olvidaste que lo amas. En caso que... Por ahí... Pensemos que él... No le gustaba a Isaac. Dios mismo le dice... Yo sé que lo quieres. Yo sé que es tu hijo. Yo que es el único. Y lo vas a llevar. Esa orden... Que es tan ilógica. El Midrash dice que... El Satán aparece... En muchas formas. Como un hombre viejo. Que le dice... Abraham... ¿Cómo vas a matar a tu hijo? Aparece como un río... Que lo va a hundir. Él está muriéndose de angustia. Todos son... Paso de los Midrashim. Ustedes diré en los Midrashim. Del Satán. Tratando de parar a Abraham a Binu. No necesariamente... Realmente algo externo. Puede ser simplemente... Pensamientos que él mismo tenía... En ese tiempo. Y cada pensamiento malo que vino... Él dijo... No. Sigo adelante. No paró. No paró por nada. Pero quiero terminar con un apunto muy importante. Toda la idea... De esta historia... En última instancia... Es lo que llamamos... Nisayón. Quiero que aprendan esta palabra muy importante. ¿Se pueden ver acá? ¿Se ve? Nisayón. La palabra Nisayón... La palabra Nisayón... Quiere ser prueba. Por eso empieza la palabra de la Torah... Dios sometió a prueba a Abraham. La palabra Nisá. Porque en realidad... Todo esto quiere decir que Dios nos pone muchas pruebas... Para que nosotros podamos ganar un crédito... Ganar un mérito. Nosotros vivimos en el mundo... Siendo recipientes de todo el amor de Dios... Todo el cariño de Hashem... Toda la salud... Pero no... Dios... ¿Cómo pagamos lo que Dios nos da? Con las pruebas. Dios nos puede dar pruebas adelante. La vida no es siempre... No siempre es fácil. No siempre ganamos el dinero que queremos. No siempre tomamos a la persona que amamos. No siempre las personas que queremos... Viven siempre con nosotros. Siempre va a haber... Tipos de problemas en el mundo. Enfermedad. Pérdida. Fracasos. Desilusiones. Son cosas que Dios nos pone adelante. No es que pasan por sí mismas. Por eso dice... Dios sometió a prueba a Abraham. No dice... Abraham llevó a Isaac. No. Es Dios el que causa las pruebas. Cada cosa que nos pasa a nosotros... Tenemos que aceptarla porque Dios nos dio. Las cosas buenas... Las cosas que son malas... Todo viene de Hashem. Claro que estamos tristes cuando viene algo mal. Pero en última instancia... Viene de Hashem. Y tenemos que pensar en esto. Entonces... La prueba... Viene de Hashem. Y nosotros cuando hacemos algo... Ganamos algo. Quiero recordar dos palabras. Nosotros no usamos la palabra crisis. No usamos la palabra tragedia. Cuando algo malo nos pasa... Tenemos que decir eso... Dios me está probando. ¿Cómo va a reaccionar? Porque en realidad hay dos pruebas. Una es la prueba objetiva. Lo que nos pasa. La pérdida... El fracaso. La desilusión. La otra es la prueba interna. Subjetiva. ¿Cómo reaccionamos a este problema? Porque el problema puede ocurrir... Y uno puede reaccionar de muchas cosas... Muchas formas. ¿Cómo reaccionamos a hacer la segunda prueba? ¿Perdimos algo? ¿Vamos a estar desilusionados? ¿Deprimidos? ¿O vamos a pensar... ¿Por qué nos pasó esto? ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué mensaje me está dando Hashem de esto? Y de ese modo... La reacción puede ser... ¿Caer para abajo? ¿O subir para arriba? Por eso la palabra... Nisayon... Nachmanes dice... Que Abraham vino... Escuchen esto. Es muy importante. Abraham vino... Tenía adentro... Ciertas cualidades... Que estaban de una forma latente... Pero no... Externa... Externalizadas. Miren cuando ve al final dice... Cuando Dios... O el ángel le dice a Abraham... No toques al hijo... Y le dijo... Pues ahora sé... Que eres temeroso de Dios... ¿Cómo ahora sé? Dios... Es el ángel de Dios... No lo sabía antes... Dios sabe todo... Él sabe que es temeroso de Dios... ¿Cómo dice? Ahora sé... Ahora... Después de... Que lo ataste al hijo... Ahora sé que es temeroso de Dios... Y antes no sabía... Entonces... Nachmanes explica... Que hay cualidades que podemos tener... Pero hasta que no se practican afuera... No existen de forma activa... Hay un potencial... Pero el potencial es muy diferente... De la actualización... Yo puede ser que sea fuerte... Pero hasta que no tenga el problema... Y reaccione con fuerza... Esta fuerza es una fuerza potencial... Pero no realizada... Una vez que yo realizo... El carácter... El carácter se hace mucho más poderoso... Que yo pueda ser... Bueno... Es muy diferente... Que cuando ya fui bueno... Afuera... Cuando realicé... Esa capacidad... Y es una cosa muy interesante... Una persona puede ser... Que sea muy generosa... Muy generosa... Pero nunca dio dinero... Una vez que da dinero... La generosidad es real... Y se hace más fácil... Yo aprendí a dar... Aprendí a prestar... Aprendí a ayudar... Ahora se hizo mi carácter... Antes era bueno también... Pero nunca lo había practicado... Entonces... En realidad... Dice... Rambán... El propósito de Hashem... Fue mostrarle a Abraham... Qué capacidad tenía adentro... Y la hizo para afuera... Ahora... Es diferente... Era temeroso de Dios... Antes de una forma... Potencial... Ahora es temeroso de Dios... De una forma real... Y esa... Esa realización... De su capacidad... Emocional... Y espiritual... Se va a volver algo... Muy poderoso... Por eso que la palabra... Irat Hashem... El temor de Dios... Es mucho más grande... Incluso que el amor a Dios... Yo querer... Amar a Dios... Es cuando amo... Cuando cosas lindas... El temer a Dios... Quiere decir que... Lo respeto... Aún cuando las cosas... No son tan fáciles... Entiendo que hay cosas... Que no entiendo... Sé que hay cosas... Que no voy a comprender... Sé que hay cosas... Que me van a pasar... Que no me parecen bien... Sé que Dios... No me va a pedir cosas... O me va a pasar cosas... Que no estoy de acuerdo... Yo no quiero esto... Pero tengo que verlas... Aceptarlas... Como vienen de Hashem... Y subir para adelante... La palabra Nisayon... Tiene dos significados... Una quiere decir... Probar... La otra... Dice Ramban... Viene de la palabra Nes... Nes... En hebreo... Quiere decir... Bandera... Cuando una persona... Pasa la prueba... De modo correcto... Es como si se levantó... La bandera... Diciendo... Mire yo... He triunfado... Dios pone a Abraham... En una... En un... En un... En un... Digamos... En un... En un palo alto... Lo eleva... La prueba... No solo... Nos eleva como una bandera... La prueba tiene dos funciones... Tiene la función de... De explotarnos... De estirarnos un poquitito... Pero cuando reaccionamos bien... Subimos para arriba... Pocamos el ejercicio... El ejercicio... Nos hace doler... Mientras estamos haciendo el ejercicio... Pero después los músculos se hacen más fuertes... ¿No es cierto? Lo mismo con la prueba espiritual... Pasamos por momentos de dolor... Pero cuando las pasamos bien... Hemos... Entonces son las pruebas que Dios nos da... Y esto... Por eso que este capítulo... Quizá... La historia... Del atado de Isaac... Es quizá... En la cima espiritual... De la humanidad... Evidentemente... Abraham Abinu... No mató a Isaac... Fue un acto... Donde hubo el deseo... Pero no el acto... Por otra parte... Quiero terminar con una parte un poco más triste... El pueblo de Israel... Durante los dos mil años... Del exilio... Hemos tenido muchos... Sacrificios... De chicos que si murieron... Así como Abraham fue... El deseo... O la voluntad sin el acto... Nosotros tenemos el acto sin la voluntad... ¿Cuántos judíos han muerto? Hay un rabino... Shlomo Tejtal... Que vivió en el tiempo del holocausto... Y él escribió un libro... Después no... El libro se salvó... Pero él... Lo mataron en Auschwitz... Él le escribe en el libro... Que todos los sacrificios del pueblo de Israel... Durante todos esos años... Es porque tuvimos la fuerza de Abraham Abinu... Y ahora entonces... La redención va a venir... Por todo lo que hemos sufrido... La redención va a venir... Pero todos... El acto de Abraham... Dio al pueblo de Israel... La gran energía... Para ser realmente temerosos de Dios... Y la ad Hashem... No solamente queremos a Hashem... Cuando nos hace cosas lindas... Si nos respetamos... Y tememos al Señor... No importa lo que nos pase... Por eso es que el pueblo de Israel... Imagínense ustedes... Cómo puedo sobrevivir tantos años... Cuántos siglos... Hemos pasado... Con persecuciones... Y con problemas... Y con dolor... Y con pruebas... Que son infinitamente... Más grandes que cualquier otro pueblo... Y sin embargo... El pueblo de Israel... No ha abandonado a Hashem... A pesar de todos los desafíos... De todas las calamidades... De todos los sufrimientos... De todas las persecuciones... El pueblo de Israel sigue adelante... Como si nada hubiera pasado... Al contrario... Como Abraham... Al final de esto... Sigue para arriba... Se levanta... Se hace más esfuerzo... Como dice... Nosotros... Nosotros decimos en la mañana... A pesar de todos estos... Aún nosotros... Nosotros... Nosotros nos hemos olvidado... Y nos hemos abandonado... Por eso que esta historia... Es una historia de la cima... Espiritual... De la humanidad... Por eso que el filósofo... Kierkegaard... Cuando habla de esto... Está asombrado... ¿Cómo puede ser una persona que actúe de ese modo? Quiero terminar con lo que empezamos... Así como nosotros dijimos... Abraham aparece en el mundo... Para que nosotros... Seamos Abraham... No solamente hijos de Abraham... Descendientes de Abraham... Imitadores de su conducta... Seguidores de su comportamiento... Así como nosotros... Tenemos Abraham... El desafío más grande... Es cuando podemos tomar... Las calamidades que nos pasan... En nuestra vida... Como nación... Y todavía tener esperanzas en Hashem... Esperanzas en el Mesías... ¿Cuántas veces nos han dicho... Ustedes están locos... No... Dejen... Ustedes están equivocados... El Mesías ya vino... No va a venir nunca... Ustedes están equivocados... Tienen un error... Y por ahí nos siguen para adelante... Lo mismo pasa en nuestra vida personal... Muchas veces tenemos desafíos... Muy difíciles... Pero si tomamos la actitud correcta... De Abraham vino... Y pensamos que todo viene de Hashem... Es una prueba para elevarnos... Esos desafíos... Para convertirse... En grandes bendiciones... Para nuestra vida... ¡Gracias! ¡Gracias!